Para Láser Mís TV, Canal 3, primera edición, y estamos con María Flor del Centro, una joven artista de nuestro folclore nacional, y por supuesto hoy escuchándolo aquí en La Quebrada de Molle Alto. Tus saludos para nuestros televidentes de Láser Mís, Canal 3. Bueno, mis amigos, hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga María Flor del Centro, la que hoy se está presentando en Cieneguía, con mucho cariño y amor, para dedicarle todas sus canciones. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal potencia? ¿Hace cuánto tiempo que cultivas esta hermosa voz? Voy cultivando tres años, desde los doce años, ahorita tengo quince años. ¿De dónde eres María Flor del Centro? Bueno, yo soy de Huancayo, pero con mi familia estamos bien en San Martín de Pangoa. O sea, desde San Martín de Pangoa has venido exclusivamente hoy a esta fiesta en honor al señor de Muruguay. Sí, claro, vine aquí para cantarles, ¿no? Como ya vine las semanas anteriores, años anteriores aquí a presentarme, también me estoy presentando hoy a... Te escuché decir que el señor Orlando Rojas es tu padrino artístico, ¿nos podrías hablar un poquito sobre este tema? Claro que sí, es mi padrino, también es mi primo, bueno, lo elegí a él, claro. Y la verdad es que lo quiero mucho porque él siempre me apoya en los momentos buenos y malos. Dime, ¿tus padres son artistas? ¿De dónde te nace este cantar huanca, por decirte? Bueno, la verdad, mis papás son huancainos, ¿no? Pero a mí me nace desde pequeña. Cada vez que yo miraba a unas artistas cantando, en mi mente yo decía, voy a ser una grande así en el escenario, cantándoles a mi público hermoso. Me nacía desde pequeña. ¿Cómo se llama tu papito? Mi papá se llama Florilán Rojas Yauri. ¿Tu mamita? Donata Fagusta Gloria. El próximo domingo es el Día de la Madre. ¿Cuál es el mensaje que le darías en primer lugar a tu madre y a todas las mamitas del Perú y del mundo? Bueno, a mi madre, Donata Fagusta Gloria, que lo pase hermoso. No solo un día, es el Día de la Madre, es todos los días. Una mamá es la única que te entiende, te comprende. Y yo le digo a mi mamá que la quiero mucho, la adoro y gracias por la vida que me da. Y también saludarles a todas las madres del Perú con mucho cariño y amor. Le saludo a su amiga María Flor del Centro. Que lo pasen bien hermoso. Bien, para Láser Mix TV fue María Flor del Centro.